Oigan, lo de que algunos medios de comunicación compartieran su teoría sobre que la ex esposa de Vicente Fernández Jr., Karina Ortegón, estuviera detrás de los videos que muestran a Charro de Huentitán tocando el seno de una joven, yo no sé si ella le empujó la mano para que se nos agarrara o qué. En vivo saludo a Karina Ortegón. Karina, buenas tardes, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Eres tú la mano que mece la cuna o la mano que empuja la mano de Vicente Fernández para que le toquen adecuadamente a las mujeres que van a su rancho? Pues, al parecer, dicen que yo soy la de la mano negra. Desafortunadamente, ahora si el perro muerde a alguna persona de la familia, Karina Ortegón es la culpable. Oye, ¿y por qué dirán que tú eres la culpable? O sea, ¿es verdad que tú amenazaste a la familia Fernández en algún momento? Fíjate que eso es algo que yo quiero aclarar con ustedes. Por favor. El licenciado Fox siempre maneja que ya se ganó la demanda, que estoy demandada por mil cosas, que estoy notificada para no hablar del señor, ni tener la facilidad de palabra y expresarme tal cual de toda la situación legal que hemos tenido. Y bueno, aquí la realidad es que el señor Vicente Fernández Jr. ni siquiera se presentó en la audiencia que teníamos posteriormente el día 18 de diciembre y desafortunadamente, pues para su mala suerte, lo vieron a él comiendo en un restaurante muy a gusto cuando él se manifestó enfermo y ese fue el motivo, ¿no?, de que no llegó a la audiencia. Ok. Ahora resulta que dice el licenciado que pues yo los amenazo y que vivo, que tengo videos y que los voy a sacar a la luz pública. Jamás ha pasado eso. ¿No tienes videos? No. No, no, no. Y si los tuviera, créeme que soy una persona que realmente está enfocada en mi vida, en mi trabajo, en mis hijos y no tengo tiempo para estarle haciendo daño a nadie. Y sobre el tema tal cual de que... Oye, Karina, Karina, disculpa que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Sí. Pero me llegó la información que a lo mejor tenías tú un video de Vicente Fernández, hijo, vestido de mujer con brasier y tanga. ¿Es cierto eso o no es cierto? Mira, van a decir infinidad de cosas, ¿no? Como dicen que videos íntimos y videos muy fuertes. Yo aclaro, en mi intimidad jamás me he grabado, he cuidado muchísimo mi integridad. Ok. Y precisamente por eso no tuvimos una buena relación de matrimonio, ¿no? Porque nunca me presté ese tipo de cosas. A ver, ¿no tuviste una buena relación matrimonial porque no te dejabas grabar? A ver, ¿no te entendí? ¿No llevabas una buena relación matrimonial porque no te dejabas videograbar en los momentos de intimidad? No. Simplemente no tuvimos una buena comunicación ni una buena relación precisamente porque a mí nunca me gustó sus juegos sucios, vaya, ¿no? Mi intimidad es mía nada más. ¿Cuáles son los juegos sucios? No es que sean juegos sucios, corazón. Los videos que tuviesen en las redes o que quieran generarlos y echarme culpa a mí, pues no existen de parte mía. Digo, a tal grado podemos poner hasta mi celular y mis aparatos en investigaciones cibernéticas porque yo no tengo absolutamente nada que ver con la vida íntima de las personas. Ok, entonces, para acabar pronto, ¿tú no tuviste nada que ver con el toqueteo a los senos de cinco, seis o cuatro distintas mujeres que han aparecido en las redes de parte de Vicente Fernández, papá? Pues yo no aparezco en la tele, ¿o sí? Yo no estoy en los videos ni estoy sentada al lado de él. Como dicen ellos, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Hay que dignificar a la mujer y hay que respetarla. Karina, ¿tú alguna vez viste alguna conducta inapropiada del señor Vicente Fernández, padre, con una mujer? Mira, mi amor, yo creo que eso ya de verdad son comentarios muy fuertes. Yo todo lo que estoy manejando, lo estoy manejando tal cual dentro de mis denuncias. Si yo abrí la boca es porque yo ya no estaba cómoda por tantas amenazas y demás, pero ya en cuestión de otras personas, yo no me puedo hacer responsable de otras personas o de cosas ajenas. O sea, pero sí llegaste a ver algo que estuviera fuera del marco de la normalidad del señor, de tu exsuegro. Precisamente por eso, pedí el divorcio y me salí de ahí. Precisamente por eso. ¿Te faltaba un respeto a ti? Es algo que no te puedo platicar a ti, es dentro de las autoridades, dentro de lo que es el área de abogados. Y bueno, para muestras va a ser el botón que hasta ahorita ni siquiera ha ganado absolutamente nada el señor. Y por ejemplo, el hecho de que tienes una hija, entiendo, menor de edad y que hay una denuncia en contra del señor Vicente Fernández Jr., quien fue tu pareja, ¿por ahí va el asunto también o no? Sí, claro, las dos denuncias que yo hice fue por violencia de parte de él. Y fíjate, qué bueno que tocas el tema. Él presenta unos videos halagándolos a ustedes como periodistas, que ustedes son los que sacaron la información, hicieron muy bien su trabajo tal cual. Él presenta unos videos de la primera vez que yo me salgo de su casa, que es en septiembre. A mí me encantaría que así como hicieron ustedes su trabajo y el señor dice y les adjudica a ustedes que ustedes sacaron los videos íntimos, internos de esa casa, pues ojalá y pudiesen sacarlos del 8 de enero, 9 de enero y 10 de enero, ¿no? Donde me golpea, donde me amenaza, donde me maltrata, donde hay muchas cosas que son las partes de las denuncias que yo manifiesto, ¿no? 8, 9 y 10 de enero te golpea y te humilla y ¿qué más te hace? Pues entran las discusiones fuertes, entra la violencia y es donde ya no pude más y efectivamente están huyendo. ¡Guau! Oye, y este, yo no quiero caer en especulaciones, todos platicamos con la señora Karina Ortegón, ex esposa de Vicente Fernández Jr., pero te lo tengo que preguntar frontalmente, ¿el acoso es de familia? ¿Es así como dices tú, acusaste a Vicente Fernández, hijo, también Vicente Fernández, padre, es un acosador? Mira, en algún momento, en alguna entrevista, lo dije y lo dije muy claro, yo no estoy acostumbrada a los métodos de ellos, ¿sí? Yo tengo otro tipo de educación y como madre voy a defender a mis hijos a capa y espada. ¿Qué fueron, en qué no estás de acuerdo con los métodos de ellos y qué debo entender por métodos de ellos? Pues mira, las costumbres son muy diferentes, ¿no? El señor también lo manifiesta en su entrevista que hace poco le da precisamente a esta periodista, pues manifiestan tal cual, ¿no? El manejo de que si él tuviese algo que ver, pues igual si hubiera tenido algo que ver, se las lleva a las caballerizas o se las lleva al estudio, se las lleva a otra parte, ¿no? Entonces, solitos se echan de cabeza, la verdad sale a flote, casualmente dicen que Cari Ortegón lleva mano negra porque seguramente yo les hablé a todas las mujeres que tocó y yo les dije, vayan denuncienlo o señálenlo, ¿no? Digo, si yo me tardé cuatro años en abrir la boca y salirme de ahí, imagínate, pues yo les aplaudo a esas mujeres que realmente están agarrando ahorita valor y que tienen, que realmente tienen el poder de palabra de decir basta, me tocó, es mi intimidad y están las imágenes. Yo no estoy ni siquiera ahí presente. Oye, y... Si me pudieras dar la facilidad de decirle directamente a la señora Chico hoy, que nada más recuerde que ella es mujer. No sé si tenga hijas, no sé si tenga nietas o tenga alguna mujer que realmente ella ame y cuide y valore. Si a ella le hubiera tocado esta parte, créeme que no estuviera diciendo que a ella le huele, que la mano negra o la venganza viene de Cari Ortegón. No viene de Cari Ortegón, es un asunto contundente. ¿Y por qué crees que hayan dicho esto estas personas? Distorsionan mucho la información, ¿no te das cuenta? Yo no veo en ningún momento que él pida disculpas a las personas que son tocadas. Yo escuché claramente que le pide disculpas a los medios de comunicación. Entonces, ¿quieren distorsionar la información? Como acostumbran, perfecto. No, mira, por ejemplo, el señor me está pidiendo 12 millones de pesos, el señor Vicente Fernández Jr. No sabemos si sea para su campaña o para los regalos extravagantes que quiere darle a su novia. No sabemos. ¿A ti te está pidiendo 12 millones? A mí me está pidiendo 12 millones de pesos. Lo tengo tal cual en papel de mano. Yo puedo expresar tal cual todo lo que está pasando de mi parte. donde él asegura que me da 12 millones de pesos en la mano tal cual en el transcurso del matrimonio. Yo nada más quiero hacer una aclaración. ¿De dónde saca los 12 millones de pesos? Porque que yo sepa, el señor no es exitoso cantando. ¿Pero es empresario o en qué trabaja? Es que no sé. Pues, yo también me hago esa pregunta. Porque si realmente fuera empresario, no le estuviera pidiendo a su exmujer 12 millones de pesos, ¿no cree? A ver, pero tú viviste con él. ¿De qué vive el señor Vicente Fernández, hijo? Y eso ya todo el mundo lo sabe. ¿Yo no? Pues, vive de ser el vocero, ¿no? De la familia, al parecer. Ok, oye, y regresando al tema del toqueteo a las mujeres, el tiempo que estuviste tú unida con el señor Vicente Fernández Jr., Cary Ortegón, ¿te tocó ver algo de esta naturaleza? Mira, ese tema es muy delicado, corazón. Como te lo vuelvo a decir, la verdad va a salir a flote. Y si hay más personas que fueron tal cual violentadas, pues, van a salir, ¿no? Y no es Cary Ortegón. Y a lo mejor van a ser años que ni siquiera yo existía en esta familia. A lo mejor vas a ser ¿quién, perdón? Serán años en donde yo ni siquiera existía, corazón. O sea, años pasados. O sea, antes. Si sale alguien de hace 5, 10, 15 años, entonces, ¿también me van a echar la culpa a mí? No, pues, yo creo que no. Yo creo que no. Cary Ortegón, ¿algo más que preguntar que hayas compañeras? Cary, comprendemos que hay situaciones que no puedes revelar. Te saluda Distuñón porque son parte de la carpeta de investigación y son muy delicadas. Y te respetamos eso. Recientemente se dio a conocer aquí, en De Primera Mano, unas conversaciones por WhatsApp. Yo cotejé el teléfono que tengo registrado como tuyo. Sí coincidía, pero yo te quiero hacer la pregunta a ti. ¿Tú reconoces esas conversaciones en las que dices que estás exigiendo, se agilice ese famoso, también dado a conocer aquí, convenio de secrecía por 5 millones de pesos, un millón de pesos para gastos del spa y especificado 4 millones de pesos más por concepto de secrecía por las cosas que tú supieras y no dijeras ya sobre la familia Fernández? Guau. Oye, pues gracias por la información, no estaba ni siquiera enterada. Este número de teléfono lo tengo hace prácticamente un año y está padre que se abra esa carpeta de investigación para que hagan la investigación los cibernautas para que vean realmente que esos mensajes sean reales, corazón. No los reconoces, Karina. Yo me bajo más a enseñar documentos. Yo tengo documentos en mano donde están las denuncias claras, donde yo sí creo realmente en la justicia. Y creo que te están dando mala información, como la mala información de los videos que te dieron a conocer. Y creo que tú como periodista debes de tener realmente las pruebas en la mano. No puedes hablar nada más por hablar, por dar un compás. Yo jamás, jamás he exigido dinero. Soy muy íntegra, soy una mujer muy trabajadora. Y de los 5 millones famosos que se hablan y de ese convenio famoso, que de hecho tengo exactamente el video grabado donde yo estoy platicando con el licenciado Pou. No hay ninguna extorsión, yo nunca he pedido dinero. Los 5 millones de pesos son adeudos que tenemos desafortunadamente fiscales, que están reflejados ante Hacienda. Tú estás diciendo entonces que... Yo lo único que quería es que me dejara en paz el señor. Ok, entendemos, Karina. Tú estás diciendo, y de hecho lo dijiste aquí en el programa, recuerdo bien, que esos 5 millones corresponden a adeudos ante Hacienda. Y te los puedo reflejar, digo, ante eso tú sabes que no se puede esconder. Yo jamás le he pedido dinero, ni siquiera por mi discreción. Claro. Ok. Un reportero de Guadalajara a mí me dijo, y te quiero preguntar, es buen momento para aclarar, y me encanta que nos des esta réplica, Karina, que tú estabas ofreciendo fotografías o videos, no estoy cierta. Te lo cuestiono ahorita, Gustavo, pero quiero ser más específica aún. Que podrían comprometer las preferencias sexuales de tu expareja. ¿Tú llegaste a ofrecer para venta material de esa índole? La pregunta está muy clara, corazón. Sí. Ahorita estoy dando la cara. Yo jamás me presto a este tipo de cosas, porque realmente la sexualidad del señor es de él. ¿Sí? Yo no tengo por qué dar a conocer absolutamente nada. ¿Sí? Y mucho menos vender videos o fotos, porque, a ver, vamos a poner las partes claras. Yo que gano con exhibir al señor, y toda Guadalajara sabe perfectamente quién es el señor. ¿Quién es? ¿Quién es? Todo Guadalajara sabe perfectamente quién es el señor. Dicen que ustedes dicen, tal cual que lo conocen perfectamente. Yo, Karina Ortega, ¿qué ganaría con exponer fotografías o videos? O sea, yo que gano, corazón. Si yo lo que necesito, y le pido al cielo, es que me dejen paz. Ok. Yo soy más basada en lo legal. A mí, chismes y grietes, créeme que yo no vivo de eso. Ok. Karina, Vicente Fernández, hijo, ya rehizo su vida con una señora o señorita de nombre Mariana. Yo te preguntaría, ¿tú ya rehiciste tu vida? Yo estoy muy contenta, corazón. Estoy muy contenta cerrando mis ciclos, conociéndome con una persona espectacular, que es un gran hombre, que es muy leal, me apoya, y pues a darme la oportunidad, ¿no? Como cualquier persona. Oye, ¿y si estás gorda? Híjole. Porque así fue la referencia de tu exuebro, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Mido uno sesenta y siete y peso sesenta y ocho kilos. Posiblemente a lo mejor si estoy gorda, ¿no? Pero hay que aclarar, como decía Ale Guzmán, lo gorda se quita. A veces lo que tenemos en la cabeza, por más que hagas dietas, no se puede. Karina Ortegón, gracias. Buenas tardes, estamos a la orden. Estamos pendientes de este asunto. Gracias. Gracias. Karina Ortegón, desacreditando, diciendo, yo no tengo absolutamente nada que ver. En exclusiva más de primera mano, solo aquí ustedes lo escucharon, diciendo también que aquellos videos que mostramos, dice que estaban, según ella, las fechas tergiversadas, y nos invita a que veamos los videos del ocho, nueve y diez de enero, donde la golpea, la insulta y la violenta, según ella, el señor Vicente Fernández, hijo. Y según ella, el licenciado Guillermo Pous, representante de Vicente, hijo, miente. Según ella, lo acaba de decir, ¿no? Que no ha ganado absolutamente nada. Que ella no le está pidiendo un centavo a Vicente, y que es al contrario, el señor Vicente Fernández, hijo, está solicitando 12 millones de pesos. Le está pidiendo rendición de cuentas, según trascendió también aquí en de primera mano. Él dice que a lo largo de esta relación de sociedad en el que ella tenía el 90% de derecho del SPA, y él el 10%, él entregó como inversión para el SPA 12 millones de pesos y exige rendición de cuentas. Yo creo que todo eso se puede demostrar con documentos, ¿no? Estamos hablando también de una cuestión legal y se puede demostrar de esa forma. Si yo tuviera 12 millones de pesos, a lo mejor ni les hablaría a usted. Ay, mi hijo de... Muchas gracias a Karina Ortega por tomar esta comunicación, y desafortunadamente, por más que le insistí, no habló. Pero dejó entrever algo, no, Gustavo. Pero si a mí me dicen, no, oye, que fulanito de tal, es un acosador, si no lo conozco bien... No, 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 N-O, ¿qué parte de la no? No entiendes, la N o la O. Y ella dejó el rumor. Dice que... Yo no estoy asegurando nada, porque yo ni conozco a las señoras o señoritas que estén en el rancho del señor Vicente Fernández. No sé cómo mucha gente dice si sea el modo superandi del señor Vicente Fernández. Pero es demasiadas casualidades, cinco o seis personas, don señor Vicente Fernández, se ve que toca el... A lo mejor, él está equivocado y cree que este es el hombro. Puede ser. Pero sabes que ojalá se hicieran denuncias formales y no de una forma anónima, como lo han dicho. Es que no hay denuncias, nomás están a través de fotos y videos a través de redes sociales. Así es.